Esta es la antigua estación del tren Por allí la gente está haciendo cola Supongo que por acá va a ser el concierto Ahora ya viene una cortina de agua Se nos va a acompañar bajo fondo Esta es la VIP Obviamente no somos nosotros Las antiguas instalaciones del tren Por aquí es el concierto Coja rara, pues como un escenario raro Están tuiteando Está un aguacero increíble Pero increíble Gracias Tenemos un contacto con la naturaleza Por el área metropolitana Ahí fue puta Nosotros estamos bien parce La verdad Todo el mundo está buscando techo Pero ahí no hay espacio No, yo creo que eso está cerrado Ah, sí, sí Una gente feliz Estamos conociendo Sigue lloviendo Lamentablemente no están en las condiciones como para hacer No nos permiten tocar y creo que lamentablemente es lo que queremos hacer Pero bueno, saben que vamos a volver Y aquí tenemos un compromiso Para el equipo ¡Bien! 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 Será obvio que hay que decir la voz Nos llamamos a operación Muy buen Operación retorno Bajo fondo No tocó Vamos para En fin Para la casa O sea Al estilo de la agencia Pinocho Personas pasan por baranda Por evitar pantano O sea Ya estamos vueltos más allá Pues arriesguémoslo Yo también quiero hacer la de la fe O sea Quieres hacer la de la fe